hola chicas y chicos estamos en el canal de decorando tu hogar pero ahora en este año 2023 de vez en cuando les voy a hacer una receta de aquí de la isla del encanto de puerto rico para que conozcan verdad las cosas que yo acostumbro hacer en la cocina así que vamos a comenzar rapidito a decirle los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta que yo digo que no tiene nombre porque es una como una ensaladita para aquellos que están a dieta para aquellos que padecen del estómago los que son vegetarianos los que son veganos así que vamos a comenzar a hacer esta receta necesitamos le voy a decir los ingredientes necesitamos aceite yo utilizo el aceite que lo compro en costo este extra virgen de oliva aceite de oliva utilizo este aceite utilizo el vinagre esto usted puede comprar el de su preferencia este este es marca de cono de un supermercado de aquí de puerto rico así que a mí se han pagado este compré este vinagre para echarle tenemos aquí este verdad este esto es este a mí se me olvida este el nombre de esto si alguien sabe por ahí me lo escribe este lo tenía sé cómo se llama pero ahora mismo no me recuerdo este pues le he hecho de esto que es en inglés expreso y así que este le he hecho cuando me acuerde le digo porque se me fue de la mente de verdad que se me fue de hecho adobo adobo bohío tenemos por aquí este montaza tenemos por aquí este ranch de la este tipo de aderezo tenemos por aquí el brócoli yo utilizo brócoli utilizo los protagonistas que son los garbanzos utilizo aquí eche cebollas aceitunas y pimientitos picados y tomate picadito también y entonces tenemos por aquí también unas papitas en trocitos las herví y ya están hervidas y las piqué en trocitos y las puse hervir como algunos 15-20 minutitos así que ya mismito vamos a comenzar a echar los ingredientes y a decirles cómo se hace esta ensaladita que queda bien rica y bien sabrosa vamos a comenzar con los ingredientes a echar los ingredientes vamos a comenzar por aquí a echar el aceite de oliva echamos un poquito no vamos a echar mucho un poquito nada más vamos a colocarlo por aquí y vamos a echar el vinagre vamos a echar un poquito yo cocino a ojos un poquito de vinagre eso es a su gusto verdad vamos a echar entonces la cebolla las aceitunas y el pimiento vamos a echarlo por aquí verdad vamos a echarlo pimientito este la cebolla y el aceite perdóneme este la cebolla el pimiento y las aceitunas hacía tiempo que no hacía esto verdad y hacer recetas por ahí tengo a mi papita si la escuchan no le hagan caso porque es que ella es una alejona y vamos a subir esto un poquito más para que vaya este tomando forma verdad se vaya sofriendo vamos a subirlo un poquito más para que se vaya sofriendo y vamos ahora a vamos ahora a esperar verdad que esto empiece a sofreír a que se mezclen los sabores de la aceituna de la cebolla vamos a subirlo un poquito más y entonces cuando estos tres que hayan sofreído un poquito que las cebollitas estén este verdad que se vayan cocinando pues entonces le echamos los demás ingredientes bajamos un poquito más aquí para que vean este como se va verdad que acá este sofriéndose ya ya tú comiste Michu vamos por aquí verdad miren ya está sofriendo la cebollita hay unos colores bien ricos así que vamos sofriendo la cebollita y ahora vamos a comenzar a echarle los demás ingredientes le vamos a echar por aquí los garbanzos miren que rico le vamos a echar los garbanzos con la cebollita los pimientos vamos a meñarlos por aquí para que se vayan sofriendo le vamos a echar brócoli le vamos a echar los brócoli bien rico bien sabroso y vamos a echarle el tomate esto es cuestión de añadir ingredientes para una ensalada bien rica y vamos entonces a echarle las papas le vamos a añadir las papas miren que rico eso es tan pronto este verdad las cebollas este este se cocinen un poquito y el pimiento pues le zumbamos como decimos nosotros aquí le zumbamos las papas y le zumbamos todo y lo dejamos ahí vamos a ver si esto está ok este y ahora vamos a añadirle un poquito nada más de este este agobo las papas yo no las había echado a usar por eso ven que las estoy echando bastante pero es porque yo no las había echado a usar se me olvidó echarle sal a las papas cuando las hervi y por eso es que le estoy echando así vamos a echar también el el aderezo este ranch el dressing ranch ya se me está acabando porque yo lo utilizo también para hacer las papas este en navidad de los que dicen para hacer este en diciembre para hacer la darle la ensalada de papas y se me está acabando vamos a echarle por aquí lo que queda lo que queda de él y vamos a echarle también la mostaza le vamos a echar por aquí mostaza poquita se me está terminando tengo que ir al supermercado porque el dressing y la mostaza se me está terminando porque yo lo utilizo también para las carnes eso lo aprendí con en el canal de de yo soy karen pues ella utiliza para las carnes adobarlas utiliza este la mostaza yo aprendí con ella este blanco hondureños la utilizan para marinar las carnes y yo cogí esa costumbre y ahora le he hecho ahora le vamos a echar el perejil ahora le vamos a echar perejil seco me acuerdo del nombre perejil le vamos a echar por aquí por aquí perejil y removemos y ya tenemos la receta esto es bien nutritivo tiene muchas este muchas vitaminas este y para las que están abiertas para las que padecen del estómago este y simplemente pues una receta saludable vamos a recopilar este verdad este los ingredientes porque sé que lo hice rapidito como no estoy acostumbrada lo mío es la decoración y no estoy acostumbrada a hacer recetas así para ustedes saben que cogen un recipiente le echan aceite vinagre echan cebolla pimiento aceitunas le pueden echar brócoli ustedes le echan de lo que ustedes quieren tomatito todo eso lo hacen ahí y le echan galbanzo las papas las ponen a hervir verdad y se las echan y miren quedan una ensaladita este va a ser mi hermoso y miren que rico este queda y es una receta bien nutritiva bien alimenticia verdad este para después que uno pasó estas navidades que comió de todo pues es una buena receta verdad para empezar la dieta y para todo eso la dejamos un ratito ahí dejamos un ratito este este que hierba un chispito porque todos esos ingredientes están cocinados porque el tomate y eso lo que hay que dejar sofreír un poquito en la cebolla así que miren cómo queda ya mismo voy a hacer el plan el plateado para que en la para este para entonces mostrárselo en el en el plato este ya esté servido así que vamos a esperar un ratito para entonces este mostrárselo así que ya mismo vengo y 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